Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya tenemos, volvemos a donde lo habíamos dejado. Yo soy Sergio Salazar la Torre y este es la continuación de tu vídeo, Johan. Vamos para allá, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Vamos a venirnos aquí, vamos a dejarlo, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, ¿vale? Habíamos hecho que habíamos puesto eso, ¿vale? Que lo había excluido un poquito y ahora le doy a suprimir. Y le digo que las caras y vas a ver que me queda justamente esa parte de ahí, ¿vale? Vamos a acercarnos porque ha quedado bastante chulo, ¿vale? Las ventanas a mí me encantan, ¿vale? Sobre todo porque yo puedo hacer un montón de cosas con esa ventana, ¿vale? Y de hecho no voy a hacer una ventana, sino que vas a ver que, a ver, de esta manera voy a situarme, a ver, donde lo puedo dejar orientado esto, ¿vale? Está ahí. Bien, vamos a girarlo, vamos a excluirlo un pelín por aquí y vamos a rotarlo. Vamos a rotar para ponerlo un poco recto y vamos a rotarlo. No, ese rotamiento no me gusta. Vamos a rotar en cuanto esto sería ahí más o menos. A ver, a ver, que lo vea bien. Ahí, ahí puede ser. Y vamos a venirnos por aquí y lo vamos a rotar para que quede de pie, ¿vale? Vamos a excluir un poquito y lo vamos a decir que le vamos a rotar en ese sentido para que quede un poco de pie. Vamos a excluir, ¿vale? Lo voy a rotar. Extluyo. Roto. Extluyo. Roto. Vamos a ver cómo está quedando. Sí. Vamos a rotar esto. Rotar en cuanto al eje de la Z. Rotar en cuanto al eje de la Z y me quedaría... Ah, no es el de la Z. A ver, para que me gira así sería en cuanto al eje de la I. Vale. No sé lo que he hecho, pero mola mucho. Rotar en cuanto al eje de la I. Vale. Claro, si haces eso, excluir un poquito más y rotar en cuanto al eje de la I. Para que lo deje así, puesto. Muy bien. Creo que ya lo tengo más o menos ahí puesto. Bien. Vamos a decirle que excluir. Aquí le voy a rotar en cuanto excluido de nuevo. Voy a rotarle un poquito más. Excluir. Rotarle. Un poquito más. Go. En cuanto al eje de la I. Que se lo lleve un poquito más para allá. A ver. Sí. Puede ser. Rotar. En cuanto... Vamos a rotar un poquito ahí. Excluir. No, creo que me he pasado. Vale. Rotar un poquito. Vale. Excluir. Rotar. Rotar en cuanto al eje de la I. Go. En cuanto al eje de la I. Vamos a poner el eje de la Z. Para que quede por ahí. Ahí estás. Excluir. Vamos a rotarlo un poquito más. Y go. En cuanto al eje de la Z. Que se lo lleve justamente ahí. Ahí estás. Rotar. En cuanto al eje de la... Sería de la X, ¿no? No, de la I. Rotar en cuanto al eje de la I. Rotar en cuanto al eje de la Z. Ahora sí. Ahora ya. Ya lo tenemos encauzado. Escalado. Un poquito más pequeñito. Vale. Y excluir. Un poquito. Rotar. Un poquito así. Ya creo que está en vertical. Es que excluir. Rotar. Un poquito. Y excluir. A ver dónde lo va a dejar esto. Bien. Va. Control Z. Tenemos que verlo. Go. En cuanto al eje de la X. ¿Vale? Que sería un poquito más por ahí. ¿Vale? Y me va creando. Rotate. Un poco así. Go. En cuanto al eje de la I. Bueno. Podría haberlo puesto. Más o menos ahí. ¿Vale? Está bien. Excluir. Y ya que venga para acá. Vale. Se ha creado esto. Ha quedado. Además. Bastante. Curioso. ¿No? Pero va a quedar mucho más curioso. Si yo ahora. Escape. No sé lo que ha hecho con esto. Bien. ¡Epa! 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 Ahí estoy. Bien. Si yo cogiera con Alt. Y cogiera en aristas. Esta de aquí. Y le dijera escalado. Un poco hacia abajo. Ahora cogiera esta. Y dijera escalado. Un poquito más. ¡Aaah! Un poquito más hacia afuera. Cogiera por ejemplo esta. Y le dijera un escalado. Un poco hacia adentro. Ya me va creando una cierta irregularidad. Escalado hacia afuera. Un pelín. ¿Vale? Ese de ahí me he pasado con él. ¿A que sí? Sí. Sí. Otra expresión. Vamos a escalarlo. Para que sea más o menos ahí. Un poquito. A ver que pueda. Escoger. ¿Vale? Y ahora voy a escoger esa. Y digo que quiero un escalado. Un poco hacia afuera. Ahora voy a coger el de arriba. Y un escalado. Un poco hacia afuera. Es que tiene varios vértices ahí. No sé lo que ha hecho. ¿Vale? Y más o menos quedaría más o menos lo que nosotros queríamos. ¿No? Así. Este de aquí a lo mejor debería de escalarlo un poquito más. Ahí. Este de aquí debería de escalarlo un poquito más hacia afuera. ¿Vale? Y este de aquí debería de escalarlo un poquito más hacia afuera. O hacia adentro. Ahí. No hacia afuera. Bien. Y ya tengo algo. Bueno. Este de aquí no me gusta mucho. ¿Vale? Este escalado un poquito más hacia adentro. Es un poquito más hacia adentro. Esto es curioso. ¿Vale? Controfeta. Escalado. Voy a situarme aquí. Escalado. Un poquito más así. Y tengo este. Ah. ¿Qué has hecho? Tengo este. Ah. Vale. Escalado. Un poquito más para adentro. Ahí ya quedaría. Este otro. Fíjate que lo que me está fasteando es este de aquí. Este de aquí. Escalado. Más hacia adentro. Ahora sí. Ahora ya se va abriendo más o menos el elemento que nosotros queríamos hacer. Este a lo mejor un poquito más hacia adentro. Un escalado para adentro. Ahí está. Este un poquito hacia afuera. Escalado hacia afuera. Y ahora ya. Ya ha creado una cierta irregularidad y tal que es bastante interesante. ¿Vale? Como que algo está pasando. Pero ahí hay algo que no me gusta. Esa lista de ahí. Me la tengo que meter para adentro. ¿Vale? Tengo que decirle go. Y que la ponga para adentro. No. Más. Go. Hacia adentro. Bien. Para que no me cree cosas raras. ¿Vale? Esto va a tener un montón de vértices. O sea. Yo no me hago responsable. ¿Vale? Control. R. Voy a dividir esa parte en dos partes. ¿Vale? Y ahora voy a hacer. Control. R. De esta parte de aquí. La voy a poner justamente ahí. ¿Vale? ¿Vale? O aquí. Yo creo que ahí estaría bien. Y ahora otro control R. que lo voy a poner aquí. Y ahora voy a pulsar con este. Le voy a decir insertar. Ya estamos casi casi acabando este vídeo. Este vídeo. ¿Vale? Voy a excluirlo un poquito. Y voy a decirle que suprimir. Ahí está. Vamos a coger todo esto. No me coges. ¿Qué te pasa? Querido amigo. Ah, vale. Que estoy con caras. Tenía que haber cogido esto. Estas de aquí. Suprimir. las aristas. Las aristas. Y me ha dejado ahí unas cuantas aristas un poco extrañas. ¿Vale? Como es esta. Esta. Ay, tú no. Esta. Esta. Y esta. Digo, suprimir las aristas. Ya lo tengo. Ahora cojo esta. ¿Qué has hecho? Son las caras las que quiero, tío. Esta cara. Esta cara. Esta cara. Esta cara. Excluir. Voy a ponerme aquí en el 1. Excluir. Poquito. Y ahora le digo control B. Para. Ahí está. Y va quedando súper bien. ¿Vale? En esta parte de aquí también quisiera excluirla. Pero bueno. Eso lo haremos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta la vista.